Hablando de picks que tienes muy bajos o de jugadores que tienes muy bajos en tu big board, háblame del 40, que ese también lo tienen muchos en el top 10 y tú lo tienes aquí en el 40, justo en el 40 Y mira, entiendo por qué alguien lo podría tener en el top 10, tampoco voy a andar demasiado en él, porque ya hicimos un video Ya has hablado de que hasta tienes un poco de miedo, ¿no? De que Lucas Vanés Sí, definitivamente, a ver, pero es que aquí es donde yo sí quiero decir, lo tengo rankeado número 40, es un jugador que para mí es de segunda ronda Y en la parte alta de la segunda ronda, en el equipo correcto quizás lo podría agarrar al final de la primera ronda, entiendo eso también Para mí eso es decir que es un muy buen jugador, o sea, es hablar muy bien de él, pero si no dices que va a ser un salón de la fama En el proceso previo al draft, mucha gente te tira de loco y a veces no lo entiendo, ¿no? Este, Lucas Vanés estaba solo en proyección, jugó como tackle defensivo en 2021, en 2022 jugó como híbrido Más del 50% de sus snaps como a la defensiva, pero alrededor del 39% como tackle defensivo Entonces, tiene que jugar por dentro y por fuera como híbrido también en la NFL Sí me preocupa el hecho de que, pues, no fue titular, solo lo vimos en un rol secundario ¿Qué va a pasar cuando le des todos los snaps? ¿Va a poder seguir siendo tan consistente como lo ha sido? No sé Ya veremos, ya veremos Veremos Ahora, Santiago, nos vamos del 39 al 30 Vamos a estar, estamos Agenda, sí, Agenda Hooker, ya lo mencionamos, entonces Ahí lo tiene en el número 39 Y aquí la única desventaja que tiene realmente es que llega ya un poco, no voy a decir viejo porque no está viejo Pero llega con 25 años Tiene la edad de Lamar Jackson, entonces Así que Para que se den una idea Es un gato con la edad de Lamar Jackson que está lastimado Así que Probablemente por eso la gente lo tiene rankeado número 70 y yo 39 En eso discrepamos, pero mis razones es que yo creo que ya que esté sano va a ser un mariscal de campo titular Que en la NFL, que puede hacer las cosas muy bien Y por eso lo incluyo En el número 38 tengo al mejor centro del draft a John Michael Schmitz Es un cabrón ultra mega consistente Tiene más de 2000 snaps jugados en su carrera con los Minnesota Golden Gophers Y en esos permitió 2 capturas, 14 presiones al mariscal de campo y 3 golpes en toda su carrera Eso quiere decir que en el .93% de las jugadas, la cagaba .93% Dame un jugador que falle en el .93% de sus jugadas Y yo corro a elegirlo Por favor Si lo puedo firmar por 10 años ya Yo les regalo a Kendrick Green, por favor O sea John Michael Schmitz es un jugador que funcionaría en cualquier esquema Pero sobre todo Es bueno bloqueando en zona Tiene agilidad en espacio corto Pero no velocidad en campo abierto Entonces puede fallar cuando llega al segundo nivel Pero consistentemente crea ángulos favorables en el juego terrestre Y lo que mencionaba O sea, si él es tu centro No va a ser el que permita la presión No va a ser el que permita la captura No le puedes pedir más a un centro No le puedes pedir más a un jugador de línea ofensiva Totalmente Santiago Ahora vámonos al número 37 Que este ya Hemos hablado de él ya un poquito Pero es el primer corredor que estás mencionando Es correcto Y si no me equivoco Solo tengo a 3 Entonces el primero de 3 Tuvo 44 a carreros explosivos Eso quiere decir de 20 o más yardas Para quien diga que no tiene la velocidad Para ser un jugador explosivo Las estadísticas Y lo que al menos yo vi En su carrera en UCLA Discrepan Si no es el más rápido Pero es increíblemente difícil De tirar Es fuerte Es ágil Siempre está moviendo sus piernas También Es correcto Pro Football Focus le dio una calificación De 93.8 corriendo el balón Lo cual quiere decir que es de absoluta élite Y sí Quizás todavía no te puedo ofrecer mucho En el juego aéreo Pero corriendo el balón Va a ser O sea, arriba del promedio Para mí un Pro Bowler Desde su temporada de novato Es el potencial Entonces A mí me encanta Por eso lo tengo En la selección número 37 Bueno, en mi Ubicado como número 37 Y pues sí No es el más veloz Pero su visión Para mí Después de Vision Robinson Es la mejor En esta clase Ok Me gusta Me gusta Y ahora Santiago Para el 36 y el 35 Tienes dos jugadores Ah no Y también para el 34 También tienes Tres jugadores de perímetro Hablando de Eso fue Estaba planeado Claramente Estos jugadores Los veo muy Este Vamos a hablar De los tres De golpe ¿No? Deontay Banks Joey Porter Jr Killy Ringo Así Los primeros dos Son delgados Son altos No son fuertes Ese es un tema Que les cuesta Eso es a mí Lo que me preocupa Y probablemente La razón por la cual Estoy incluso más bajo Que la mayoría Deontay Banks El consenso Lo tiene en el 32 Yo lo tengo Tengo 36 Joey Porter Jr El consenso Lo tiene 14 Yo lo tengo 35 Entonces En ese sentido Vamos a hablar Un poquito más De Joey Porter Jr Permitió 3.7 yardas Por recepción En 2022 Lo cual es Bastante bueno No digo que no No permitió touchdowns Entiendo Eso fue bueno El tema Es que El güey Jala demasiado Agarra demasiado Y eso a mí Me preocupa Charlie Jones El jugador que tengo Ranqueado número 51 En este Big Board Lo hizo mierda Durante todo el juego Si no lo hubiera agarrado Permitió varios touchdowns Y ese es el tema Con este güey Que sí No permitió touchdowns Pero es una estadística Mentirosa Porque agarró En varias ocasiones Para no permitir El touchdown Entonces Eso A la hora de la verdad Pues sí Sí puede afectar En una En una hipotética Última serie Ofensiva del rival Si hay un holding ahí Para evitar El touchdown Pero pues Para mantener El avance del equipo Eso cuesta Es correcto Y además No tiene No tiene La velocidad Como para ser De élite En ese sentido O sea Los receptores Que tienen Velocidad De Deep Threat Van a ser un problema Para Joey Porter Jr. Para mí es un esquinero Es un esquinero Con ciertas limitaciones Que a mí me preocuparían Y por eso no lo tendría En la primera ronda Decir que es de segunda ronda Para mí va a ser un titular Por muchos años Sí Pero no uno de élite Ni nada Por el estilo Y hay mucha gente Que sí Sí lo pone de esa forma Quizás me equivoque ¿No? Veremos qué sucede Pero Pero esa es mi percepción Ahora me de Killy Ringo Killy Ringo Es uno de mis favoritos En este caso Es como un poquito La otra cara De la moneda Tiene Toda 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 La capacidad Atlética Del mundo Este O sea De verdad Todo lo que puedes Desear en un esquinero Lo tiene El tema Es que para mí Tiene más instintos De safety Que de Esquinero O sea Creo que Le iría mejor En ese rol Este Tiene un rating Permitido De 21 Este Que es el Más bajo En La NCAA En las últimas Este Dos temporadas Es uno de tres Esquineros Con 300 Al menos 300 Perdón Snaps Empress Y cerró El juego de campeonato En 2021 Con un pick six Que Este Le dio El título A Georgia Entonces es un jugador Que crece en los momentos Importantes Muchos esperaban Que tuviera un salto A niveles de prospecto Tipo de Jalen Ramsey En su momento Esta última temporada No lo hizo Y para muchos Eso fue decepcionante Yo creo que sigue siendo Un jugador Con el potencial De ser una estrella En la NFL Y veremos Qué Sucede Este O sea Para mí es Justo en el bordo De primera ronda Eso Debería de Indicar Este Lo que pienso De él Siempre Siempre Están entre Entre las Cuarenta Selecciones Globales Del draft Habla de que eres Alguien con mucho potencial O al menos Eso es lo que Eso es lo que Espera Los equipos De ti Cuando Cuando te eligen Por ahí De esa posición Santiago Vámonos con Otro que también Está rankeado Muy alto En los En los Big Bords De otro Número 9 Ese me sorprendió Bastante A mí también Yo la verdad Miles Murphy Y eso que tú Lo elegiste Creo en tus crushes Defensivos Sí 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 O sea Y la verdad Me gusta Pero Iba a decir No Tampoco voy a estar Tampoco voy a estar Vendiendo Este gato Por liebre Acá citando una vez más Al señor Santiago Escamilla Y yo creo que Es bastante O sea Tiene bastante potencial El güey Es muy bueno Para Para capturar Sin embargo Pues sí O sea No 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 lo vería yo todavía Para estar ahí Quizá En ese En ese puesto Del número 33 Pero Es que es Ultra productivo Ultra Ultra productivo Uno de seis jugadores En el power five Que son las cinco mejores Conferencias En la Este En CIA Con al menos Treinta tacleos Para perder Y cinco balones Sueltos Forzados Sí Es que hay jugadores Que a ese nivel Sin ser los atletas Así extraordinarios Pueden dominar Porque Porque entienden muy bien El juego Este Porque son muy refinados Y etcétera Etcétera Pero luego Cuando pasas a la NFL Necesitas ser un monstruo Atléticamente Necesitas serlo Y este güey No lo es O sea Al menos para ser Un jugador de élite Y justificar una selección De primera ronda Miles Murphy Para mí Es un jugador Que es de segunda ronda Y eso O sea También debería De indicar Que pienso Que es un buen jugador Puede ser un buen Número dos Pero no No creo que nunca Vaya a ser un Buen número uno Para mí Si funciona Puede O sea Y si funciona Tiene que ser también Si le mete al gimnasio Y baja un poquito de peso Porque si está Pasadito de peso Puede ser Un jugador Que tenga Un tipo de carrera Como el de Brandon Graham Y eso podrán decir Pues Brandon Graham Quizás sea un jugador De salón de la fama ¿Por qué no lo pones más alto? Bueno Brandon Graham Explotó hasta su quinto año Sí Es un jugador Que ha sido muy consistente Pero le costó Un poquito Y un muchito Bueno sí Y mucho de eso Tenía que ver Justo con que No era el megatleta Que pudiera dominar Sí tiene algunas cosas O sea Es muy fuerte Convierte velocidad Poder muy muy bien Y Max Murphy También tiene eso Pero no son atletas Extraordinarios Entonces Creo que viene una Tapa de ajuste Para este güey Y de llegar A la realidad Del NFL Y de darse cuenta De que ya no va a dominar De la misma forma Que lo hacía Y a ver En el ajuste Hay muchos jugadores Que en ese ajuste Se pierden Es un riesgo real Con Max Murphy Sí En eso sí estoy de acuerdo Por eso es que Incluso la explicación Que di esa vez En los crushes defensivos Fue como de A mí me gusta Pero creo que sí Tiene muchas cosas que hacer Pero hay algo Irrescatable en ese sentido Santiago Ahora vámonos Con el número 32 Que en teoría Debería ser El pick número uno De la segunda ronda ¿No? Bueno no Porque los dos Son unos tramposos Este Pero Pero sí Entiendo Entiendo lo que ¿Y estás aquí poniendo? El 32 Qué idiota Sí El 32 Esto lo vamos a cortar No se va a ver Todo bien Estos Estos bloopers Aquí voy a poner Un dos por uno De receptores De Quentin Johnston Ya también tenemos Un video En la cuenta de YouTube Analizándolo más a detalle Entonces si quieren consultar Eso lo pueden hacer Sí Sí voy a A decir Que Atléticamente Emociona Pero más o menos Lo mismo que Cedric Tillman Todo lo que piensen De Quentin Johnston Lo tiene Cedric Tillman Y más Entonces Vamos a hablar De Cedric Tillman Y para que ustedes Se pueden preguntar A ver El consenso lo tiene Número 64 Y a Johnston Lo tiene número 13 Y tú tienes arriba Tillman Sí Yo estoy dispuesto A morirme En esta Discusión Y a casarme Con la mía Porque he visto Lo suficiente De ambos jugadores Como para decir La única razón Por la cual Quentin Johnston Está rankeado Arriba de Cedric Tillman Es que Guardó sus mejores momentos Para el final Y Tillman Se lesionó En su última temporada Es eso Tal cual es eso Que Quentin Johnston Brilló en su semifinal Contra De El Colegial Este Digo De los colegiales Contra Michigan Ajá Teniendo 6 recepciones 163 yardas Un touchdown Dominó en ese sentido Y por eso está alto Porque la gente Le da más valor A lo que ve hasta el final Pero Cedric Tillman Es un jugador Que Justo subimos un reel De él A TikTok También Hablando de Lo que ha hecho Es menos explosivo Que Johnston Pero es mucho más completo Es mejor corriendo rutas Este Es mejor en recepciones Competidas Tiene mejores manos O sea Es mejor en todo Lo que se traduce En la NFL Y Quentin Johnston Está basado En potencial Ok Este es el comentario De Santiago Así que Para que estén Atenti Digo yo la verdad Se va a ir antes Se va a ir antes Antes Johnston Sí Eso queda Eso no quiere Eso no Aquí es a la hora Más bien de evaluar Cómo es el rendimiento De estos dos No sí Y para que a la hora Del draft No digan Ah ya viste Eres un idiota Lo pusiste arriba uno Y se fue antes el otro Damas y caballeros Yo sé que eso va a pasar Ya Marcus Russell Fue el pick número uno Global del 2008 Y el en rigor Se fue antes Que Justin Jefferson Un picante Eso no quiere decir nada O sea Eso no quiere decir nada Y este Realmente O sea Para que vean Yo estoy dispuesto A Si hay Es una opinión Poco popular Pero pues es la verdad Es lo que pienso Es lo que creo Cuando veo los juegos No les voy a vender Lo que tú decías ahora Citando Citándote a ti Citándome a mí Este No les voy a vender Gato por liebre No les voy a decir algo Que no piensen Solo por miedo A quedar como idiota No les voy a vender